A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito en la raya, ese es buen cintro. Nos están dando la confianza en llevarlos a octavos de final de la Champions League, nosotros más bien queremos llegar a puestos altos y por qué no pensar en una semifinal, y recuerda que si te está gustando el video me ayuda muchísimo con tu like a la serie de FIFA. Vamos a ver, vea como nos toca contra este equipo que es de Liga, o sea, le ponen las gráficas, me gusta mucho como empiezan a nevar, fríazo señores. Dos equipos que pretenden dejar todo sobre el terreno de juego, PSB frente a Excelsior. Excelsior. Este equipo recibe a todos sus rivales con flores, alfombra roja, lo tratan muy bien, luego empieza el partido y les empiezan a caer a canastos con goles. Es un equipo que trabaja muy bien durante la semana. ¿Se supone que están hablando de PSB? Espero que sí. Si me preguntan por el ánimo de este equipo, inmejorable después de la victoria como visitante en la última fecha, después de conseguir el triunfo por dos a uno, me parece que este equipo quiere continuar con los áxitos. ¡Mira nada más! ¡Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once de la cruz! ¡Se animan! ¡Uy, uy! Estamos ahí agarrando, dormiendo en la defensa. ¡Y con elegancia revienta la pelota! ¡Hay varias opciones y levanta el cintro! ¡Uy! ¡Ahí va la pelota suelta por el campo! ¡Nadie la tiene! Por intentar, intentar entrar solo. Aguanten, aguanten. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Pero qué pase, señores! ¡Qué pase! ¡Pero qué pase! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Por favor! ¡No se se pase, ahí está! ¡Pum, papá! ¡Golazo, señores! ¡Recuerda que si te gustó el golazo, me agradezco muchísimo con tu like! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Y acá seguimos con el paso del cino! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver! ¡Buen pase! Recorte Otra igual Otra igual señor Otra igual Ole No saben a dónde A dónde despejar el balón Se están poniendo nerviosos el equipo De Excelsior Hijo de su máquina Buena, qué buena Uy, no, la perdimos Ay, 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 la despejó el defensa Mira más Qué frío hace ahí No te preocupes Ramselar Intentando Dejar un buen centro Vamos Tomás Tomás Tomás, hijo de mi vida Tomás Uy Aguanten, aguanten, aguanten Bien Sí, ese Núñez No bueno No bueno ¿Dónde quiso pasar Este compadre? Uy, 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 uy ¿Peligro? Bien Vayamos Vayamos en un pase Filtrado Uy Señores Buen pase Qué buen pase Vámonos de aquí Vámonos Deja pasarla Qué buena pinta Qué buena pinta Me queda cierto Y Excelsior No puede No puede concretar El Un call Malen Saca 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 una amarilla Vamos a provocar Desesperados Y subir Para otro Para otro ¿Qué lo despedimos Si no hay gol? Ahí es Muy bien Recuperala No hay nada Ay, no Tienes otro jugador Atrás Uy, no Se me fue Se me fue el balón Juniors Juniors Intentando Está jugando muy bien En este partido Ahora estoy pensando En si dejara Irving O Juniors Como titular Uy, ahí está el tiro de esquina Señores Señores La repetición ¿Eso fue Un mano? ¿Eso fue Un mano clarísima? No hay nadie No hay nadie No, no había nadie Pum, así Mi modo Lo importante Lo importante es que Se está intentando Meter el segundo gol Y así Terminamos El primer tiempo Recuerda Recuerda Que si te está gustando La serie de FIFA Me ayudarás muchísimo Con tu like Todo está muy serio Está tranquilo El partido Ya se ve un poco más de De cambios en estrategia De Excelsior El más dinámico Venga, para abajo Bien Te muevas Uy, no pensé Que fuera A cubrir Alguien Ese Esa parte Del Del campo Quítese Quítese Cubre Bien Ole Vámonos 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 Uno Uy Faltísima Y no la cuenta El árbitro Mira, está arriba Vámonos No puede ser No puede ser Uy Agárrala Portero ¿Qué estabas Haciendo Portero Ay, ay, ay Que fue de lugar Creo Así es Beige Con otra tarjeta amarilla Vamos a ver Vamos a ver La repetición En donde Uy Bajan Ya está Regresando Los cambios Excelsior Mete un Cebichavito Ay, ay, ay Ahí está Tocando el balón El Recién entrado Al campo Ay, ay, ay Allá va Tranquilos Todos Tranquilos Ya Frenarlos Vámonos Cámara Ramselar Ay, ay, ay Y logramos El tiro De esquina Estuvo bien Estaba bien Posicionado Alcanzó A tocarle Al defensa Con la mano Nuevamente Uy, que era ese Recorte Le ganamos la espalda Vámonos Oye, yay Oh, estamos peleando Muy bien No, bueno ¿Y eso qué es? Vamos 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 Irvin Vamos a ver ¿Qué traes? Carnal Claro Claro Que sí Vamos Vamos Pase 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 Uy, uy, uy Ahí estaba Irvin Cerrando la pinza Vamos a ver la repe Por favor No, no hay repe Robin Van Dermer Acaba de entrar al campo Uy, uy, uy Correle, 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 compadre No, ¿qué es eso, señor? Vamos a sacar a nuestro jugador Que tiene la tarjeta amarilla Bien Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a ver la repetición Ah, la tocó el defensa Pensé que era un chancletazo Vamos a acomodar bien Ahí va la cámara, compadres No, bueno, no alcancé a tocarla Bien, y así terminamos el partido Tenemos que llegar a ganar la liga En esta despidición Estamos despidiendo de los técnicos Del técnico de Excelsior, más bien Claro, claro Y ahí los jugadores están Yendo a los vestidores Vamos a avanzar en el tiempo Todo tranquilo, todo tranquilo de partida No sé qué más decir Y bueno, acabo de llamar a los jugadores Y bueno, acabo de llamar a los jugadores La Juve está con 7 puntos La Juve está con 7 puntos Y Esparta en Moscú está en último lugar con 3 puntitos Nada más Vamos a entrenar a nuestros jugadores Tenemos a Gutiérrez, a Lozano Y jugadores canteranos Vamos a ver cómo está el calendario Nos toca Champions Nos toca Liga Nos toca contra el Excelsior nuevamente Para octavos de final En el Orange Baker Baker Y Liga contra el AZ Almark De ahí Terminamos la fase clasificatoria De la Champions Y me imagino que por febrero sería la fase de eliminatoria Hay que ver En enero A quién vamos a contratar Y bueno Hasta aquí el video Recuerda que si te está gustando La serie de FIFA me ayudó muchísimo Con tu like Nos vemos en un próximo video